Por más novedosa que sea la tecnología hospitalaria, por más amplia que sea la cobertura de salud en el estado, los servicios de las parteras siguen siendo requeridos por tradición o emergencia. Desde tiempos remotos, las parteras ayudan a las madres a traer al mundo a sus hijos de manera rudimentaria, pero a la vez, esta forma es eficiente. ¿Y usted sola cuántos años tenía con su primer parto? Tenía quince. Me dijo, dice, ¿y tu abuelita? No, pues ahorita viene. Ahorita viene mi abuelita. Ah, bueno. Te echó mentiras. Sí, porque dije yo, a lo mejor ella también se pone nerviosa, ¿verdad? Y yo también. Y no, pues ya, gracias a Dios, pues todo salió bien. Y entonces, como está lejos y allá no hay camionetas, entonces es así. Y mientras que hablen para acá. Y a veces mandan, mandan así, ambulancias porque le va a entrar y a veces que no. Consciente del respeto que infunden y la ayuda que prestan en sus comunidades de origen, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Departamento de Salud Pública, trabaja de manera conjunta con más de 140 parteras, para dotarlas de mayores conocimientos y garantizar la atención a mujeres embarazadas que recurren a sus servicios. La reunión de parteras, el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre la realiza cada año, de preferencia en el mes de noviembre, con el objetivo de actualizar y capacitar a todas las parteras rurales que tienen que ver en el ámbito rural, en el ámbito suburbano y en el ámbito urbano inclusive, y que tienen relación con la atención de pacientes embarazadas en donde quiera que estén y que tenemos contacto con ellos para evitar algunas complicaciones del embarazo, parto y puerperio. De acuerdo con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, los servicios de las comadronas son solicitados con frecuencia principalmente en la zona huasteca, en comunidades remotas que dificultan el traslado a hospitales por su complicada geografía. El acercamiento que hemos tenido con ellas nos ha fortalecido también la identificación de embarazos de alto riesgo, de disminuir también la mortalidad materna. Tenemos parteras en Matehuala, en Charcas, en Venado, en Villa de Reyes, en Villa de Zaragoza, en Río Verde, como zona altiplano y zona media también, pero todavía hay participación de la atención del parto por las parteras empíricas. No se me murió ni una señora, gracias a Dios. ¿Sí se llegan a morir? Sí, sí morían muy seguido. Todavía hay una señora que vive de allá del otro lado del río. Me lo trajo, me trajo un señor de una camioneta, me decía, dice, ¿puede ayudar a esta señora? Dice, porque ya viene muy mal, pero ¿qué es lo que tiene? No, pues se va a aliviar. Y su esposo no está, no, le digo, mejor vámonos ahí, justo ahorita ya está en el hospital, ahí más cerquita que de Matlata. Y ya me la llevé allá, apenas íbamos llegando ahí en el último tope, se alivió la señora. Para investigadores como Lourdes Baez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las parteras nacen predestinadas. Un ritual de iniciación les revelará su oficio. En algunas ocasiones es un sueño, en otras al sufrir una enfermedad muy grave. Y a partir del momento en que les es conferido el don, las parteras dedican su vida no solo a ayudar a las criaturas en su arribo al mundo, sino también a cuidar de madre e hijo en los primeros 40 días. El Señor que está en el cielo, no, ese me enseñaron el sueño, como yo le pedí. Juraba mucho a Dios y entonces clamé a Dios, entonces allí me dieron la enseñanza, entonces allí me enseñaron, me enseñaban así, cajas así de pigrio, y ahí está una persona allí, y así me enseñaron. Y se ve que tiene una cosa por dentro, así, está una señora, así, y así estaba, como bonito, sí, tenía, sí. Y me decían, ahora fíjate aquí, míralo cómo está, y así me enseñaban, así. ¿Se siente orgullosa de su trabajo? Fíjese que gracias a Dios, sí, porque si no Dios me hubiera dado eso de trabajar aquí, pues yo, nadie me diera algo, porque tengo tres hijos, uno, dos, yo era quien salís, y yo salí de ahí en Saragossa, en la que estoy con ellos. Pues tengo 42 años, trabajando como partera. ¿Usted se casó? Sí. ¿Tiene hijos? Tengo hijos. ¿Ya no les enseñó ninguno? Pues nadie le gustó. ¿No? ¿Hijas? ¿Tiene hijas? Tres hijas, tres, dos. ¿Y a nadie le gustó? ¿No? ¿Qué? ¿sei? ¿No? ¿Aに nuo... ¿ALIE? ¿NTобás? ¿Nos? ¿Nos?